La cuestión es que con los mismos empresarios de Monterrey hay una organización empresarial que aintra, se comprometan, nosotros vamos a aportar los recursos, es una inversión tripartita, gobierno federal, gobierno de Estado, gobiernos municipales, pero el asunto no es nada más la inversión, sino que debemos determinar esa obra en ocho meses y lo podemos lograr. Ahora sí se dividen en diez tramos, diez empresas, que las hay en Nuevo León, serias, responsables. Son esos desafíos, Kike, como lo hizo la defensa, los ingenieros militares con el aeropuerto, en dos años, dos años y medio y vamos. Diez noche y todos ayudando a resolver derecho de vía. Además, ya hay un acueducto, es un tubo más grande para cinco mil litros por segundo y con eso ya el año próximo no hay problema y resolvemos por ocho, diez años y hay que buscar otras formas, otras opciones, otras alternativas, pero no se va a resolver nunca el problema si van a seguir otorgando concesiones, a diestra y siniestra. Ya hay que pensar que no sólo es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo y es importante el agua en un proceso productivo como el gas, pero no nada más el capital. Entonces, sí, a la pregunta, con agua ya no va a dar, a otorgar concesiones, pero tiene que ver también con las autoridades estatales y municipales, que se cuiden estos recursos, que no pase lo que sucedió en la laguna, que a eso no se puede repetir. Y sí, es ejemplar lo que se ha hecho en producción de leche en la laguna, pero ya ese modelo hay que irlo aplicando, trasladando a otras regiones, porque la alfalfa consume mucha agua y no hay. Entonces, ¿no va a dar ya concesiones en estos estados donde hay sequía para todos los giros e industrias o algunas industrias nada más estarían limitadas? En algunos casos.